Muchos de ustedes me han estado mandando capturas de pantalla de un mame que se hizo de mí, Lalo España y un personaje de un partido político. No voy a decir el nombre del partido ni de la persona, pero no es una persona conocida, de hecho está en un pueblo de 8000 personas, por así decirlo. Yo si tapo el nombre y tapo el nombre del partido es porque no quiero que se malinterprete, no quiero que la gente diga ¡ay sí, te vendiste! El video pasado, donde yo les dije, miren, yo en su momento que tomaba pastillas para bajar de peso y la madre tomaba esas pastillas de X4. Y hablando de eso, fíjense, hablando de eso, ese video estuvo en tendencia número uno. Y de hecho estos vatos de X4 me contactaron, ¡oh dale muchas gracias por anunciar el producto! Pero bueno, ahorita les cuento eso, ahorita lo importante es que a raíz de ese mame llegó un correo a mi Gmail, el de negocios, ¿eh? Que es solamente para eso, negocios me mandaron un correo. Fíjense lo que pensé yo, yo pensé que con todo esto, de que ¡ay! ¿qué te pareces y que no sé qué tanto? Y pues se hizo medio viral, no quiero decir que ¡ay! ¡pum! fue una bomba, no, 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 pero en un círculo sí estuvo acá enrolando mucho eso. Y yo dije, pues a huevo, la persona, este personaje, pues ya vio eso. Y yo dije, a lo mejor me quiere contactar a mí para sacar como que, no quiero decir ventaja de eso, pero aprovechar, ¿no? Ah, pues yo tengo otras aspiraciones, yo quiero que mi nombre suene para ir así, ¿no? Yo me imagino eso, yo, bueno, yo, si yo fuera él y yo dijera, a huevo, quiero, quiero que la gente me conozca. Yo dije, este compa ya vio todo este mame, mandó a una persona a contactarme para que hagamos algo, o no sé. Y yo dije, a lo mejor, o sea, yo ya me estaba haciendo la puñeta mental, ¿no? Dije, a huevo, dije, dije, podemos hacer algo, pues gano yo, pues porque a huevo, dije, política, dinero. Y dije, no se va a ver mal, porque, pues él se parece a mí y se parece a Lalo España. Ustedes pidieron, haz un video con Lalo España. Y a Lalo España le decían lo mismo, por eso nosotros nos juntamos. Y a raíz de eso se hizo una amistad y todo lo que tú quieras, ¿no? Y yo dije, ah, pues yo no tengo ningún problema de salir con él y hacer algo. Y dije, puñeta mental, puñeta mental, puñeta mental. ¿Ustedes no saben qué es la puñeta mental? Investiguen, la puñeta mental. Ay, a huevo, que sí. Y yo le dije, a ver, a ver, a ver. Nosotros como youtubers, no sé, algunos tienen agencia, algunos son independientes, algunos contratan a una persona para que sea su representante. En mi caso, yo contrato a una persona para que haga los tratos, para que él me revise todo, para que él diga, ah, mira, este contrato que vas a hacer con esta aplicación va bien. Ah, ok. Si hay que hablarlo en persona, por así decirlo, que el cliente, fíjate, yo quiero anunciar esto. Ah, pues tú hablas por teléfono con él. Y pues, todo representante te tiene que hacer ver a ti como, uy, uy. Cualquier manager que tenga a un artista, por más bajo o famoso que sea, siempre lo va a hacer ver como importante, como yo soy el que le maneja sus cosas. Cuando a veces el artista está a un lado de él, no. Es que él ahorita está en las Islas Canarias. Yo ya platicé con la persona, me marcó y todo, pero quieren hablar directamente contigo. Yo les dije que no, que para eso estaba yo. No, pero la neta, a como yo la veo, estos vatos, a como hablan, y bueno, la experiencia que él tiene, ¿no? Y yo también, sí quieren algo, güey. Y la neta, mejor, ¿qué onda? Aquí está el número. Órale, pues. Me comunico con ellos y yo, la puñeta mental, dije, la puñeta mental, la puñeta mental. Yo ya me estaba viniendo, dije, la verga, ¿por dónde me va a salir? Dije, sí, bueno, yo, sí, claro que sí, no me has visto en el papel. ¿Me has visto hacer el papel de patán? ¿Me has visto hacer el papel de este? De, ay, señor, no quiero un masajito, qué pistolón. Pero no me has visto hacer el papel de empresario, ¿no? De una persona que habla de que, sí, efectivamente, porque la verdad, este, han habido casos así, ¿no? Tú lo sabes. Tantos años de puta para no ser mover el culo, como dicen. Hablé con él, y ya hablando por teléfono con esa persona, me di cuenta que, fíjense. Mira, es que ahorita traen un mame. Traen esto en todas partes, yo lo estoy viendo, y me empieza a preocupar. Porque eso se puede hacer algo viral. Ahorita se está moviendo, pero tú no sabes. Yo manejé las redes mucho tiempo de no sé quién, y que no sé qué tantas mamás me empezó a decir. Yo, ajá, ajá, ajá. Yo lo que te aconsejo es que no hagas ningún trato con esa persona. Y yo, pues es que no tengo por qué hacer tratos con esa persona, porque esa persona ni siquiera es de mi ciudad. Él está en otra parte. Sí, pero pues tú sabes que a lo mejor él quiera que su nombre suene. O deja tú, hay mucha gente, así dijo, ¿eh? Hay mucha gente ignorante, así dijo. Que no distingue lo que es un diputado, un senador, un candidato, un presidente, un gobernador. Y yo, ajá, ¿y qué más? Sí, sí, cuéntame, cuéntame una de vaqueros ahora. Cuéntame, quiero divertir. Yo solamente te digo que rechaces cualquier trato que quieran hacer contigo, porque te van a buscar. Lo van a hacer. Yo lo sé. Te vas a meter en problemas. Pero, ¿por qué me voy a meter en problemas? Si es una persona que ni siquiera le volví a repetir, no es de aquí. Sí, pero ahí aparece el partido político. Y te puedes meter en problemas, porque te van a relacionar como que tú te vendiste a ese partido. Ah, bueno, eso sí, en eso tienes razón. Yo por eso no lo he compartido en mis redes. Porque aunque aparezca ahí el nombre del partido, estás dando como publicidad, como no queriendo. Me dice, tú tienes público adolescente, público que acaba de cumplir 18 años, público que todavía no sabe cómo se maneja esto. Y cuando vean ahí el nombre del partido, y como esa persona se parece a ti, inconscientemente cuando vayan a votar, van y votan. Y yo, ah, ok. Y bueno, ¿y qué hago? ¿Qué loquito? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Que les diga. Pues yo también me puse en ese plan, porque de principio dije, vamos a hacer negocios, ¿no? Yo ya andaba ahí con la mano. Bueno, pues ¿cuándo me la empiezo a jalar? ¿Cuándo empiezo a jalarle, jalarle, jalarle? Todo eso me lo decía de una manera así tan, tan, tan de, como de amigos. No como de que, no lo hagas cabrón porque te metes en broncas. No, 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 no. O sea, que yo te lo cuente así, no quiere decir que así me lo dijeron. Me lo dijeron acá. Ay, mira, es que desgraciadamente la gente es muy ignorante. Hay gente, por ejemplo, que no sabe ni por quién votar. Que solamente votan por ese partido porque su papá y su mamá y toda la familia votan por ese. Y como tú eres un ejemplo con los jóvenes, se van a ir por ese lado, pues, y no va por ahí. El punto de todo esto es que este vato era del partido, de otro partido, pues. Y el vato me estaba ofreciendo una feria para que no hiciera la colaboración. Porque yo le dije, si esta persona se me acerca y quiere que hagamos algún negocio, yo lo voy a hacer. Si es que siempre y cuando tenga con qué querer. Y mi gente no, no se va a agüitar. Pues, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿tienes pensado sacar nuevos videos o algo así? Yo le dije, sí, sí, tengo un chorro de videos que sacar. Tengo que sacar algunas bromas. Tengo que anunciar a una aplicación que por mucho tiempo me está patrocinando. Me siguen contratando. ¿De qué es la aplicación? Ah, es una aplicación, le dije, de fútbol que a veces anuncio. Que de hecho, tengo que anunciar en esta semana. ¿Cuánto te paga esa aplicación si no es indiscreción? Esa aplicación, le dije, pues, me viene pagando alrededor de tanto. Si te dijera que yo te pagara ese dinero para que no hagas eso, ¿haga qué? O sea, que no, una posible, o sea, si te llegaran a buscar, pues, o sea, ¿me vas a pagar a mí porque no lo haga? Sí, 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 yo te pago para eso. Y bien, porque, pues, le puse como ejemplo, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, dije, no me gusta, pero si a mí me contratan y me siguen contratando y me siguen contratando, ¿qué hago? Yo, pues, véngase, pues, yo era. ¡Dinerito! El punto es que el vato quería que anunciara su partido y que no anunciara el de esa persona. Y me iba a pagar un dinero, sí, por anunciarlo y otro dinero por hablar mal de ese partido. Y yo, ah, no, no, no. Ahí sí no se puede. Yo no puedo hablar mal de una persona que no me ha hecho nada. Yo he hecho videos así, así de que quemando gente, pero cuando me hacen algo. No nada más así porque, ahí te pago. O sea, no es lo mismo, pues. No es lo mismo anunciarte, ay, descarguen esto, ay, hagan el otro. Y no, no es lo mismo. Por eso no me gusta tocar temas de política ni nada de ese tipo de cosas. Me ofrecen así, ¿cuánto me cobras por anunciar esto? Yo, no, eso no me gusta. Como no me gusta, ay, pues, te cobría tanto. O sea, con ganas de que me digas que no. Pero hay algunos que dicen que sí. Y yo, ay, güey. Le tiré muy arriba y me siguen hablando. Ya saben cuál ejemplo poner. Y hablando de lo que les dije ahorita. Me mandaron esto, mira. No, nada más, bueno. De todos modos le rayé ahorita con el plumón para que no vean dónde vivo. Pero como les dije. Alguien que no me estaba pagando. Que fue en el video pasado. Mucha gente juró. Te están pagando, John. Es que no, no me están pagando. Simplemente lo estoy diciendo. O sea, es como estoy tomando esto. Estoy tomando, o sea. O sea, son cosas que yo consumo. Y ya. Te pagaron, sí. Pues me las mandaron por paquetería. De hecho, hoy las recogí. Me las mandaron por una paquetería que se llama Red Pack. Me mandaron cuatro. Me escribieron. Me dijeron. Muchas gracias por usar nuestros productos. Nos parece bien. Que la chingada. Bla, bla, bla. Cuando tú quieras. Aquí tienes gratis. O sea que si yo. Yo les pido una caja. Me van a mandar una caja. Ya dijeron. Y yo dije. Pues, qué mejor. Qué mejor. Y fíjense. Cuando hice el video. Que les anuncié a estas madres. Les dije. Que ahí dicen. ¿No? Como en el comercial. Para él. Y para ella. Y yo así de. ¿Qué? ¿Pero por qué para ella? O sea, ¿qué? ¿Se le va a parar la panocha? ¿O qué? De hecho, en una transmisión. Dije yo. Eso. De que. ¿Para qué? ¿Ella qué? Y una vieja me mandó un mensaje. Y me dice. No, es que. Yo. Cuando me tomo. Algún. Algo así como esto. Siento más. Y que la chingada. Y que el orgasmo. Y que la madre. Y yo. Ay. ¿A poco sí? Ya me voy a venir. Ya me voy a venir. Ya me voy a venir. Y luego, mija. ¿Qué? ¿Voy a quedar embarazado yo? ¿O qué? Afortunadamente no se puede. Afortunadamente no podemos quedar embarazados nosotros los hombres. Pero sí. Sí. Se portaron buena onda estos cabrones. Y ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Me contactaron. Dijeron. ¿Dónde podemos mandarte esto? Ah, pues mándalo a esta dirección. Me lo mandaron porque. Pues aquí es un pueblito. Es un pueblitito todo jodido. No, no, no. Aquí es Mexicale. Mexicale está chingón. Pero pues como les dije. Esas madres. Nada más las puedes conseguir en una farmacia que se llama Farmacia Guadalajara. No sé. Creo que en Tijuana hay una me parece. Digo. De este lado del norte. Pero para allá, para el DF y para Guadalajara y todo ese pedo. Sí, sí hay. Este, Farmacia Guadalajara. ¡Ah! ¡Qué rico refresco! ¡Oh! ¡Me están pagando! No, no. Pero yo les digo a la gente. Cuando es trabajo, es trabajo. Y cuando no es trabajo, pues no. A mí me vale madre. Que la gente. ¡Ay, qué! ¡Te vendiste! Y bien. Y bien. ¿Y qué? Yo y cualquier otro youtuber que anuncie algo. La gente se enoja a veces. Y yo digo. Mientras no. No. O sea, no lo tienes que comprar a huevo, pues. No lo tienes que descargar. Simplemente. Ah, pues. Lo ves. Cuando ves así Dragon Ball. Y de repente corte comercial. Y barritas marinela. Y todo eso. ¡Ah! ¡Chinga a su madre pinches barritas! No, pues no. No te coman las barritas, ¿va? Digo. Si es que tienes pito. Porque esta madre es un palpito. O sea, gracias. O sea, gracias. Yo soy macho. Yo soy macho calado. De hecho, me dijeron que también tenemos algo para tus fans. Así que invítalos a la página. La verdad no me acuerdo la pinche página como es. Pero igual se las dejo en la descripción. Algo así de un cupón. De que si te metes a la página y imprimes algo de lugar más barato. Algo así. Algo así me dijo. Me dijo. O en la persona que hablé. Porque resulta ser que la persona que se dedica a mover la marca en esta zona. En la zona de allá de Farmacia Guadalajara. Es alguien que veía mis videos. Y dice, ¡anoma! ¡anoma! ¡Ese güey es el Wusky! ¡Ese güey es el Bruce Lee! Así me dice mi abuela. El Bruce Lee. No, pero sí, sí. Buena onda los vatos también. También mis compas de OneFootball. Y todos. Todos los que me llenen. A mí no me avientas cosas. A mí aviéntame una chingada maleta con dinero. Pero muchas gracias a todos ustedes. Por apoyarme. Darle like. Compartir. Todo eso. Gracias por ustedes entender. Cuando anuncio cosas. Que ustedes digan, ¡ah, mira! Cuando ustedes vean a su youtuber favorito. Anunciando algo. Una pinche soda. Un agua. Cualquier cosa. Díganle. ¡Eso, mijo! ¡Eso, mero, mijo! Se está llevando un billete. Porque de gratis no es. Nadie hace publicidad gratis. Al menos que sea el consumo tuyo. O sea, de que si en verdad lo uses. Como, por ejemplo. Bueno, aquí en Mexicali ya hay un chingo de gasolineras. Pero cuando no había. Cuando nada más había Pemex. No necesito decirles. ¡Vayan a recargar a Pemex! ¿No, povos? Todos lo hacemos ahí. Todos vamos. Bueno, ahorita ya. Ahorita sí. Ya hay más competencia. Y va a tener que ser así. Ya muchos van a ser. Yo recargo gasolina aquí. Y yo acá. Y yo acá. Pero pues. Todo es negocio. Yo siempre y cuando no. Lo que yo anuncie. No le haga. Daño a nadie. Está bien. Pero eso. De ir a hablar. Mal de una persona. Y hacer esto. Y hacer el otro. No. No. Nada más por feria. No. Si me hizo algo. Sí. Hasta gratis. Es que ese niño es muy mal creado. Se merece unas cachetadas. Ay. Con mucho gusto. Se los daría yo señora. Se lo juro. Pero pues. No. Y te podría decir. Que cuando yo le dije. A mí. Esta aplicación. Me paga tanto. Es mentira. No me pagaba tanto. Tanto a lo que yo le dije. El vato me dijo. Te doy el doble. Me dice. Te doy el doble. De lo que te está pagando. Y estamos hablando. Así. Así. De cabrón. De cabrón. Por una publicidad. O sea. Lo que me estaba ofreciendo. Fácil. Fácil. Ay. Si me iba a alcanzar. Para un carrito acá. De agencia. No. No voy a decir que modelo. Ah. Pero si. Si era un dinero aceptable. Nada más por dedicarle. Unos cuantos minutos. Pero así no es el jale. Así no. Así no juego yo. Juego de otra manera. Pero no así. Y el vato se emputó. Y yo creo que. Me va a mandar a que me vigilen. Y toda. No. 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 Pues el vato agarró la onda. Le dije. No. Mira. Mira. Vamos. Vamos a una cosa. Yo no voy a hacer eso que tú dices. Ni tampoco lo otro. Ok. Y por eso hice este video. Ya con este video. Ya me chingo. Ya no. Ahora sí que ya no hay vuelta para atrás. Ya no puedo decir. Ah no. Siempre sé. Y luego borrar el video. No. Porque aparte no estoy diciendo. Nombres de nadie. Ni estoy. Quemando al partido. Que. Quiso. Comprarme. Comprar un espacio. En mi corazón. Que eso se compra con otra cosa. El corazón. Las heridas del corazón. Pero bueno amigos. Dejen su like. Suscríbanse. Voy a dejar mis redes sociales aquí abajo. Para que me agreguen. Y ya saben que yo soy el Grifo 13. Le saca. Nombre compa. Que le voy a andar sacando a la verga. Yo. Gracias.